¡Muy buenas gente! ¿Qué pasa? ¿Estáis bien, no? Ahí descansando, guay, bueno. Mi nombre es Pablo Martínez, soy el webmaster de soporte.net Ya sabéis, es el sitio web que tenéis que visitar siempre que sea posible y bueno, pues recomendar a vuestros coleguitas. Vamos a ver si conseguimos continuar o empezar con el tema de Wiresark. En este primer vídeo, digamos, en el que ya vamos a empezar a ver las cosas un poquito más en serio, quiero hablaros de los filtros. Ojito, quiero hablaros de los filtros no significa que vamos a empezar a trabajar con filtros en este vídeo. Significa que quiero explicaros el tema de los filtros, cómo va, para qué sirve y qué filtros tenemos en nuestra mano para facilitarnos la tarea. Wiresark es un programita, un software que nos permite capturar y analizar el tráfico de la red. Mediante este programa, pues podemos obtener información bastante interesante que sí, que no solamente va a servir para decir somos hackers porque utilizo Wiresark, nada que ver con eso. De hecho, a mí me está sirviendo mucho más para ponerme las pilas con el tema de las redes. Pero, ¿qué pasa? Que cuando empiezas a trabajar con Wiresark, te das cuenta de un pequeño problemita que tienes. Yo voy a vaciar la caché de esta máquina y os voy a enseñar este problemita del que os estoy hablando en este momento. El problemita no es otro que es la cantidad bestial, exagerada, ingente de información que Wiresark nos va a proporcionar. Si yo, por ejemplo, quiero ver el tráfico de la red, selecciono el One, selecciono el Land, le doy a Start, esto va a ser la fiesta de la espuma del tráfico de red. Aquí va a empezar a salir información por todas partes. Basta que yo vaya aquí a esta máquina y que abra un Internet Explorer y que me ponga a navegar algo. Basta que me abra aquí otro Internet Explorer y que, por ejemplo, vaya al youtube.soportety.net para que el Wiresark se vuelva loco o más bien nos vuelva locos a nosotros con la bestialidad de información. O sea, en unos segundos, 4.000 paquetes capturados. O sea, esto, sin duda alguna, es la señal más evidente de que es necesario, sí o sí, trabajar con los filtros de este programa. Porque si no, no va a tener tinta y papel la impresora para imprimir todo lo que estamos capturando, ¿vale? Bien, los filtros, tenemos filtros, podemos aplicar los filtros en dos puntos de la captura. Uno es antes, antes de ponernos a capturar, le podemos decir a Wiresark, ¿de acuerdo? Mira, lo voy a cerrar para hacer un reset total. Lo voy a abrir, ¿no? El programa se abre, le damos a Capture Options y aquí empezamos a aplicar filtros, ¿no? Pues yo antes he cogido y seleccionado el LAN y el WAN. Pero, no, tío, solo quiero el tráfico WAN, por ejemplo, ¿no? Y luego, pues quiero que solamente me captures X tráfico del que hay aquí. ¿De acuerdo? Yo ahora no lo voy a hacer, voy a seguir capturando todo a saco. ¿De acuerdo? Y le vamos a dar a Start. Esto va a seguir, pues, con su movida, ¿no? Capturando todo el tráfico, todos los movimientos de red que hayan por la red, ¿no? Tanto en la red LAN o en la red WAN, ¿no? En las dos tarjetas de red que tiene el servidor. Pero podemos aplicar más filtros. Pues, por ejemplo, podemos venir a expresiones y decirle HTTP, expresiones que vuelvo a comentar que no es la orquesta del BigBal, ¿eh? Es otra historia. Le damos a OK. Y aquí, pues, se supone que si le doy a Apply, pues, solamente me muestra el tráfico, pues, HTTP, ¿no? De hecho, aquí dice, de 622 paquetes, pues, 58 coinciden con HTTP. ¿Cómo más filtros, o sea, qué más filtros podemos aplicar? Pues, aquí en Filter, ¿no? Podemos seguir aplicando filtros. Pues, por ejemplo, UDP Only, tal, Apply. ¿De acuerdo? Le damos a OK. Y aquí solo se muestra el tráfico UDP. ¿De acuerdo? Si queremos eliminar el filtrado, le damos a Clear. ¿Vale? Como vemos, nos va a ayudar bastante el tema del filtrado a la hora de estar capturando y estar analizando el tráfico de la red. Pero, ojito, hoy quiero puntualizar y lo voy a volver a repetir. Cuando hagamos la captura, ¿de acuerdo? Cuando aquí yo le diga que quiero, por ejemplo, solo el tráfico HTTP, y aquí ponga TCP Port HTTP, debemos de ser muy conscientes de que todo el tráfico que no sea HTTP no lo va a capturar. ¿Ok? Tenemos que tener esto en cuenta porque, sobre todo al principio, si no sabemos muy bien si hay alguna parte del tráfico que queramos que se nos capture, lo mejor es capturarlo todo, ¿de acuerdo? Quitar este filtro. ¿Vale? Que solo queremos el tráfico que van a generar los clientes de la red. Pues puedo quitar el WAN, le doy a Start. Ahora le digo que tal y que cual. Y, por ejemplo, pues ahora cuando el servidor esté navegando, pues aquí no me va a estar generando tráfico web. Si yo me meto en soporte.tip.net, pues como esto va por la otra tarjeta de red, aquí no está afectando y Wireshark no me está capturando. ¿De acuerdo? Ya estamos discriminando un poquito. En cambio, si este tío se pone a navegar, este sí que va a estar generando tráfico. ¿De acuerdo? Entonces, si no lo tenemos muy claro, capturamos todo el tráfico interno y nos pondremos a trabajar con los filtros. ¿Qué filtros hay? ¿Cómo se aplican? ¿Cómo se llaman? ¿De dónde vienen? ¿Hacia dónde van? Lo veremos en siguientes videotutoriales, amigos. Y amigas, claro. Chopitos, chipirones, calamares a la plancha. Lo veremos en siguientes videos. ¿De acuerdo? Muy importante, muy importante, esta vez sí creo que es algo obligado por vuestra parte, que tengáis vuestro laboratorio de pruebas, al menos con un par de maquinitas, como lo estoy haciendo yo. ¿De acuerdo? Que una esté en medio entre esta máquina y la de internet. Y que, sobre todo al principio, empezara a generar cierto tráfico. ¿No? Quiero ver el tráfico de HCP. ¿Cómo funciona? Lo veremos en el siguiente video. Pues voy a tirar un Reléase, un Renew, un tal, un cual. ¿De acuerdo? Y vamos a empezar a ver todas estas cosas poquito a poquito. Porque aplicar los filtros correctamente va a ser un trabajo bastante complejo y bastante duro, que nos va a llevar mucho tiempo hasta que empezamos a controlar un poquito más todo este tema. Recordamos una vez más, quiero hacer mucho hincapié en esto, cuando empezamos a hacer las capturas, esto va a decirle al software, solo captura el tráfico este. Y todo lo que no sea este tráfico, no quiero que lo captures. Ojito, porque esto, el tráfico que no le indiquemos, lo vamos a perder. Tenerlo muy en cuenta. Seguiré haciendo videos sobre esto, a ver si me animo y continúo ahora con otro video más, pero a cambio, a cambio, os pido yo también a vosotros algo, y es que visitéis soportetip.net y que compartáis los sitios web de Soporte Ti, así me ayudaréis a mantener la comunidad a tu team play. Con esto me despido, muchas gracias, espero que os haya gustado el video, espero que haya sido claro. ¿De acuerdo? Repito una vez más, antes de despedirme, dos filtros, uno antes de hacer la captura, va a discriminar todo lo que no le digamos, ¿de acuerdo? Es exactamente este filtro de aquí, segundo filtro, este de aquí. Una vez que está capturando, podemos decirle que discrimine esto o lo otro, pues por ejemplo, en este caso, HTTP, solo me está discriminando, o sea, solo me está mostrando el HTTP, pero aquí abajo, vemos como los paquetes siguen estando, si yo lo voy a crear, recupero toda la información otra vez. ¿De acuerdo? Practicarlo, no seáis malos, y por supuesto, un saludito al señor Gonzo, Gonzo, me estás escuchando, tío, un saludo, y nada, que nos vemos en el siguiente video, venga va, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!